Pum, 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 acá estamos y no nos vamos, no digas que tenemos que callarnos y esta vez vas a escuchar Fusilánime, sos un fusilánime, fusilánime, por no valorarnos, fusilánime, sos un fusilánime, fusilánime, por no respetarnos, fusilánime Bueno, muy contento de estar acá en Bogotá para los 10 años de Casa Babilón con Lumumba, vamos Bogotá, vamos Colombia, Casa Babilón Nos vemos el viernes 14, el aniversario de Casa Babilón, Lumumba Casa Babilón, live ¡Gracias sus tierras para descansar! Warrior, no dejes de luchar, no dejes de creer, ya hay un más allá Warrior, escucha el tambor, alza tu canción para salir de este dolor IDI, IDI, podemos combatir, guerreros de sangre y fuego no vamos a discutir La fiel argumenta, no es tan nueva canción, porque ya no hay aflicción, no va a ser nuestro corazón Juan Marcos, hay agarro y la fuerza de nuestra inspiración Acordate lo que pasó en todo, muchos son llamados, juegos escogidos El más pobre es el más ungido, Fireboots, Fireboots Con tu mente criminal, juegos sobre... ... ... ...